El secretario general del Partido Socialista de Cádiz se ha congratulado este lunes en el reciente anuncio de la ministra María Jesús Montero relativo a la inversión de 43 millones de euros para modernizar el astillero de Puerto Real. Juan Carlos Ruiz Boix ha señalado que la modernización de las instalaciones, más los buques ya anunciados que se van a realizar, garantizan el pleno empleo en el astillero de Puerto Real hasta el año 2030. María Jesús Montero anunciaba una inversión de 43 millones de euros en los astilleros de Puerto Real, pero también se confirmaba la buena noticia que meses atrás nos contaban sobre el contrato de tres buques más, tres buques más hasta sumar un total de 10, en este caso tres buques más logísticos, con la Armada del Reino Unido. Tres buques que van a suponer la creación de alrededor de mil puestos de trabajo, mil puestos de trabajo, para un programa, el programa FSC, con el Reino Unido, que vamos a realizar en colaboración con la empresa británica BMT y con los astilleros de Arland Wolf. En definitiva, una inversión que supone que se siga modernizando y apostando por los astilleros gaditanos. Unas declaraciones que Ruiz Boix realizaba durante la presentación de la campaña Tu Pensión, Nuestra Acción. Una iniciativa con la que el Partido Socialista de Cádiz, en coordinación con las direcciones regional y federal, pretenden dar a conocer los datos de los 45 municipios de la provincia, para saber el alcance que tiene esta medida, que beneficiará a 227.000 personas y que verán incrementada su pensión en una media de 92 euros. Un incremento medio, decía, de más de 92 euros al mes, que van a recibir como media las viudas, los pensionistas, los jubilados gaditanos. Más de 225.000 pensionistas. Y por eso, bajo el lema Tu Pensión, Nuestra Acción, el Partido Socialista se va a movilizar con sus 5.000 militantes, para tratar que en los 45 municipios de la provincia de Cádiz nos enteremos de cuál es esta actuación. El secretario general considera que el Gobierno cumple así su compromiso por una cuestión de dignidad y justicia hacia quienes han sido y son, asegura, un sostén infalible en muchas familias ante momentos difíciles. Gracias. 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 Gracias.